el día lunes dice si ven y mira dichosos ya tienen un ya tienen una visa para el mundo de dinero venidero aquellos que cuidan la justicia la mishpat sobre todo las leyes tiene que haber personas con personas con el prójimo quiere decir son los que cuidan la fidelidad de Akadosh Baruj Hu del santo bendito es porque el santo bendito es se llama mishpat y necesita la persona cuidarse a sí mismo de no alejarse hacia otro camino otra vía sino que tiene que estar cuidando la mishpat el juicio con su prójimo porque el santo bendito es es mishpat que todos sus caminos son de mishpat como dice justicia en todo momento pregunta acaso en todo momento puede una persona hacer justicia y contesta el que se esfuerza en andar por los caminos de la Torah y da tzedakah y hace tzedakah con eso ya cumplió las necesidades de tzedakah de andar por el camino recto y haciendo justicia porque todo aquel que hace tzedakah ayuda con dinero al prójimo sobre todo con el pobre hay pobre espiritual y hay pobre material hace tzedakah con el pobre material dándole dinero hace tzedakah con el pobre espiritual enseñándole Torah aumenta la tzedakah arriba y abajo ven y mira el que se esfuerza en tzedakah esa tzedakah que hace sube se eleva y llega hasta el lugar de Yaakov patriarca Yaakov que es la carruaje celestial la Merkabah eliona y continúa y logra atraer a este mundo las bendiciones desde del del arroyo del manantial de todos los manantiales de bendiciones que se llama Barujo y desde esa tzedakah que hizo la persona mire todo lo que atrae y todo lo que aumenta las bendiciones a todos los seres que están con nosotros aquí en los mundos inferiores y a todos los carruajes celestiales todos los que sirven para ser enviados de esa bendición y transmitirla portarla y transmitirla a todos los ejércitos superiores e inferiores y todos 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 se bendicen y las luces se van la la intensidad de la luz se agranda eso eso ¿por qué? porque todos se llaman momento en todo momento en todo momento en todo todo momento se refiere momentos entre los entes entre los entes los entes celestiales y momentos aquí abajo el tiempo se bendice y no hay nada más valioso que el tiempo ven y mira en el momento que el pueblo de Israel estaba sentado en la tierra sagrada ellos lograban atraer bendiciones desde arriba hacia abajo y cuando salieron al exilio empezaron a estar bajo el dominio de otras naciones empezaron a disminuir y a evitarse esas bendiciones del mundo ven y mira Yaacov Yaacov Abino estaba bajo el dominio de la santidad cuando Yaacov Abino tuvo que salir de la tierra de Israel vino a otro territorio a otro dominio y antes de entrar a otro dominio ¿qué pasó? se le presentó se le presentó se le apareció a Kadosh Barujo el santo bendito es en el sueño y vio Yaacov todo lo que vio la escalera etcétera y fueron con ellos los ángeles sagrados hasta que hasta que hasta que él fue al pozo cuando se sentó en el pozo subieron las aguas hacia él también ocurrió con Moshe Rabbenu eso mismo desde allá también se le presentó su futuro esposo el secreto de esto del ver del pozo el pozo no subía sino hasta que llegó Yaacov cuando ve la unión de ese pozo con él para unirse con el que es de él la fuente manantial de las bendiciones la fuente de manantial de la santidad la santidad dio a Yaacov se dirigió directamente a Yaacov con otras personas no podía y ahí mismo cuando y santidad ahí mismo conoció a su esposa porque la persona busca la santidad conoce y puede formar su familia mejor Baruch Hashem Be Olam Amén Be Amén